Ganaron la Cobrita, ganó el Campeonato Mundial, el Chicharito, la Rojita, varios deportistas hicieron un gran trabajo. Y bueno, aquí anunciamos también que el próximo lunes entregaremos apoyos por 300 mil pesos para la Escuela Municipal de Boxeo con la finalidad de fortalecer el equipamiento de rines, costales, guantes, guanteletas, vendas, el gimnasio para poder, hoy hay 480 valores deportivos que se capacitan en la Escuela Municipal de Boxeo del Gobierno Municipal. Queremos ya quedar a casi 600, pero para eso hay que comprar más equipo, para que hay más estudiantes de boxeo que estén con nosotros. Y bueno, esto también es un ejemplo de la sociedad de que cuando hay disciplina, hay orden. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.